¡Gracias! Ahora yo quiero unos ojos traicionados Soy de la alhambra, soy de grana Yo soy por agitada, es la verdad Y escucho que suenan palmas, guitarra o pandrena Mi cuerpo se mueve solo y no me puedo hacer quieta El más viejo de la cueva que a mí me cantó la nana Ya no sabes si soy mora o tengo sangre ritana Y yo de un poco de hilo, digo con gracia tu abuelo Soy de la alhambra, soy de grana Yo soy por agitada, es la verdad Y el mapijo de las cuevas Acá a mí me cantó la nana, ya no sabes si soy mora o tengo sangre raitana Y yo soy un poco de celo, digo con gracia no vuelo Soy de la alhambra, soy de grana, yo soy moraitana, es la verdad